Lo que hasta el momento había sido una microempresa familiar dedicada exclusivamente a la venta de alta repostería por internet, sin saberlo y con la idea de crear una nueva línea de negocio, revolucionó a uno de los platillos referentes de la gastronomía mexicana, el tamal. Se nos ocurrió hacer tamales, pero como nosotros vendemos todo en línea, era como, o sea, pensar en vender un tamal por tamal era súper complicado, ¿no? Cómo poner un mínimo de compra, o sea, nos complicaba la logística. Así que nos pusimos a pensar cómo hacerlo y un tamal en forma de pastel era como demasiado. Corríamos el riesgo de que no se cosiera en el centro, o sea, como pensando opciones, se nos ocurrió hacer una rosca. Hicimos la prueba y nos encantó el resultado, ¿no? Se veía muy lindo, sabía excelente, se cocinó bien y lo subimos. O sea, hicimos la prueba un día, al otro día subimos las fotos y al otro día ya todo mundo sabía de ellas. Al igual que un tamal tradicional, la rosca puede encontrarse en las variedades de salsa verde, roja, oaxaqueños y dulce. Rescatamos la receta de toda la vida que se ha hecho en casa. Sí, el sabor es súper bueno. A lo mejor hasta están más, pues se ven más suculentos porque adicional a todos los salados les damos medio litro de salsa para que cuando lo caliente no se les reseque. Sí, hemos leído comentarios por ahí de gente que dice, tenían que ser chilangos los que inventan esto y así. Pero creo que a la mayoría le encanta, nos han buscado muchísimo y con una súper aceptación. Estamos produciendo mucho porque hay muchísima demanda, la gente lo ha tomado increíble. Es una masa tradicional de tamal que se hace con manteca de cerdo, harina de maíz, de molino para tamal, caldito de pollo. Y vamos poniendo, como te contaba, una capa de esa masa y de salsa, de pollo, más masa, lo sellamos y lo metemos en una olla a baño María aproximadamente 45 minutos hasta que están bien cocinadas y listo. Sin duda, la rosca de tamal apareció como una opción más para festejar este Día de la Candelaria. La verdad es que ahora que vimos un montón de publicaciones donde salen, descubrimos algunas que dicen que no es una idea de hoy. Había gente que lo había sacado una foto hace 10 años en internet y en ese momento no se volvió viral, a lo mejor no llamó tanto la atención. Pues no lo consideramos una copia, ¿no? O sea, es algo que de pronto surge y de inmediato lo ves y todo el mundo lo pide.